Nadie ha tenido, nadie ha tenido una foto de Geraldine Bazán con Giovanni Medina. En exclusiva que una señora, amiga de Con Permiso, nos compartió... Vean esta fotografía, por el amor de Dios, vean esta foto. Mira, nadie ha tenido, nadie ha tenido una foto de Geraldine Bazán con Giovanni Medina. Ahí están juntos, porque ya ves que han negado todo, que son amigos, nada más dicen. Sí, porque incluso los han visto en aeropuertos o en lugares, pero como siempre están, llegan por separado, no había una imagen de ellos juntos. Ahí están, exclusiva de Con Permiso, que una señora nos hizo favor de enviarla, muchísimas gracias. Que estaban en el teatro y estaban juntos y estaban los dos así con los niños, él con su niño y ella con las niñas y todo. Y entonces una señora además atrasito agarró el teléfono y le tomó la foto. Ajá. ¿Qué crees que Giovanni, no en plan grosero, no, 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 pero si va y le dice, señora, por favor, no esté tomando fotos. Este, ay, es que mi hija es fan de Geraldine y se la quiero llevar, sí, a ver, présteme el teléfono. Dijo, no, 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 mire, yo la borro. Y le dije, sí, pero también, ya sabes que se va para el... Si se queda en alguna carpeta ahí en el fondo del teléfono. Dije, enséñeme la, enséñemele acá también. Y enséñeme el bote de basura y enséñemele, ¿no? Todo así. Rápido, se lo hubiera enviado a alguien y entonces aunque te la borren, ya se la enviaste a alguien. Todo lo borro, hizo que borrara todo. Pero yo digo, siendo una figura pública, no, este, por ejemplo, andaban en Disneylandia. ¿Tú crees que no los tomaron ahí a alguien? Por favor, mándenos. Pues los que andaban en Disney no nos mandaron nada, los tomaron, pero uno por acá y otro por allá. No había evidencia de que estaban juntos. Estaban disfrazados, Mickey. Cada quien por... Se pintaban como los monos. Son famosos todo, y el que está, bueno. Y te acuerdas, ¿te acuerdas cómo al principio de su carrera Geraldine se moría por ser famosa? Sí. Y ahora que es famosa, ahora ya no quiere. Claro, pero se moría. No importa, ponme ahí, pero Dín, pero platica, pero cuenta, pero ¿de dónde me pones? Pero ¿dónde quiero salir? O sea, lo que fuera. La mayoría, primero andan ahí, ahí andan de nalgas prontas. Ay, mamá. Y luego, y luego ya no quieren, pues oye. Así se dice, hombre, no quiero decir, es que así se dice, cuando menos en mi tierra así decimos, mira, ahí va de nalgas prontas, pero, pero no, ¿por qué no? Pero eso es para otra cosa, ah, no, ¿o para todo? No, 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 pero ¿sabes quién está así como? ¿Quién? Ninel. Como decía Juan Gabriel. Que Ninel no debe estar contenta porque ahora pues a ella no la dejan ver tanto al pequeño Manuel y pues ahora Geraldine lo ha de ver más que ella. Pero Gabriel Soto no creas que está contento. ¿Por qué? Pues porque no le cae bien a este muchacho. ¿Cómo? Pues no, yo creo entonces, pues, no, la verdad. Y mira, ya cada quien que ande con quien quiera, si le sale bueno, qué bueno, porque dicen que ya ha cambiado este muchacho. Giovanni. Sí, que ya es como más cuánime, más tranquilo. Así. Vamos a ver a Gabriel. Mira, vamos a ver lo que dice Gabriel. ¿Qué problema con los hijos? Como diciendo aguas que si pasa algo mis hijas me van a venir a decir. Oye, pero ¿qué problema con los hijos? Se divorcian los papás y los que los llevan son los hijos. ¿Por qué? Pues sí, pobres chamacos. Porque que si no, que si no van acá, que si no van allá, que con la mamá, que con el papá, que con esto. Pobres muchachitos, pobres. Pero también, ¿qué harías? ¿Quedarte casado para siempre, para que no sufran los chamacos? Es un tema difícil. Pues, bueno. ¿No? Yo como nunca viví eso. Sí. Yo no sé. Ya lo había notado. Pero bueno, ojalá y se lleven bien y se porten bien con los niños, por los niños, ¿me entiendes? Que necesitan el cariño de los padres y de todo eso. Pero bueno, vamos a ver. Pues mira, lo que se ha demostrado Giovanni es que es buen papá. Pareja, quien sabe, pero buen papá sí es. Entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Oigan, bueno, como les contamos, Eduardo Yañez celebró una reunión. Después de... Obvio, no. Después de lo que hicieron ahí en el foro, ese festejo con pastel y así con los compañeros de novela. Entonces, ya le hicieron otra más personal, con amigos cercanos o no tan cercanos, porque había unos ahí que se colaron, pero pues así celebraron los 63. Y entonces entre los invitados estaba Pancheri, que es su amigo de novela. Mira. Él iba vestido con su averola así, que siempre trae el de mezclillo y su camisita de cuadros. Estaba Carlos Zahid, que después de que se lo llevó... Se lo llevaron al torito. Ya no quiso tomar. Entonces ahora se porta rete bien. Estaba Maya Michalska, estaba Ana Martín, estaba Nicandro Díaz, Altair con su esposo millonario francés. Que quién sé qué pensará cuando... Mira, Ana Martín se ve bien, ¿eh? Sí. Latin lover. ¿Y sabes quién estaba? ¿Quién? Toñita. ¡Ay, Dios mío! ¿Saben por qué me da esto? Toma agüita, toma agüita. Porque tenemos todo el frío aquí, porque la señorita que tiene la calentura... Tengo menopausia y me da calor. Ah, sí. Y pido aire. Pido aire, pero nada más me da a mí. ¿A ti no te da? A mí me da, sí me da. Háganle así, muchachos, para que no se nos vaya. Ahora falta que se nos enferme. No te traje tu abanico para que te soplaras. Y voy a estar así con el ruido, traca, 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 de la madera, todo el programa. No, écheme aire, ¿eh? Ay, no, 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 déjame tomarle, a ver si con estos... A ver si con esos... Vamos a ver a Toñita, que estaba ahí un poco de colada, porque era como amiga de un amigo. Esos pantalones de él, no, 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 no. Oye, fíjate que yo no conozco... Acuérdate que los vende el peto ese con el de mezquilla. Sí, yo no conozco a Toñita en persona. ¿No? No. Es chistosa. Es chistosa. Muy ruidosa, pero es chistosa. Ah. Sí, también creo que fue Latin Lover a la fiesta. Debe estar muy chistosa. Oigan, déjenme decirles que una de las mujeres más guapas de México, la verdad, una estrellotota, que la verdad, yo he estado con ella en varias ocasiones, pero no tengo la amistad como para que me hubiera invitado a su cumpleaños. Cumplió Elsa Aguirre 93 años, ¿cómo ve? Ella radica en Cuernavaca, allá está, ¿no? Asistieron sus amigos que han de ser tres, yo creo, pues ya de... Ok. Seguramente se iba con gente más joven. Tiene más jóvenes. Claro. Yo no más por decir, ¿no? Sí. Pero estuvo muy festejada, llevaron mariachis, ella cantó. ¿Qué? ¿Sabes? Yo creo que tres mujeres son María Félix, la Pinal y Elsa Aguirre son esas tres grandes estrellas que la verdad, mis respetos. Pero Elsa está entera, entera. Oye, hasta en traje de baño se pone ahí en Cuernavaca y todo. Y bien, ¿no? Así. Bueno, pues también hubo quien le dedicó un poema, pero ella estuvo feliz de la vida, estuvo muy activa. Mira, tenemos lo que ella nos mandó. Mira, vamos a ver. Y bailar sin ti. ¡Esto es lo que ella nos mandó. ¡Esto es lo que ella nos mandó! ¡Nos en traje de la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué bendición de Dios, 93 años y estar guapísima, porque está guapa, pero también, mira, no toma, no fuma, no se desvela, se cuida muchísimo. Se ve que la cuidan en su casa. Hace todo, entonces está muy cuidada, por eso les digo, no fumen, no tomen, bueno, sí, sí es vino origen. Oye, nosotros busquemos que Juan Gabriel por todos lados, nos fuimos hasta Miami y él en la fiesta de Elsa Aguirre, ahí en Morelos. Ay, que ya me contaron dónde vive Juan Gabriel, ya voy a ir. Vamos. No te digo. Uy, no, ahorita yo también te voy a contar. Oye, pero como todo influencer en las redes, Elsa también le dijo unas palabras de agradecimiento a todos sus seguidores, a toda la gente. Mira, vamos a ver. Queridas amigas, hermanas, yo tanto les agradezco con todo mi corazón, siempre todos los mensajes y su cariño que me mandan, traspasan mi cuerpo. Dios hace sentirse feliz. Muchas gracias. Queridas amigas, les deseo todo lo mejor para su vida y para todo. Una plena realización y muchísimas, muchísimas gracias. Y yo digo siempre gracias y que se haga la voluntad de Dios. Hasta pronto. Elsa, me pongo de pie. Bravo. Me pongo de pie y aplaudimos. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origeno y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan.